ehi 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 gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces doy pinceladas que tengas un muy bonito día gente este vídeo va a ser corto ya salió la actualización 6.9 que trajo armas explosivas trajo una edición especial del de meter una edición especial de la magnetar una edición especial de la devastator edición especial de las escopetas para titanes y también trae el piloto nuevo del de meter si no has visto de qué va este piloto te lo voy a dejar en una pestañita acá para que vayas y veas la información yo filtré eso porque investigue de qué iba con posibles filtraciones nada oficial pero bueno ahí se los hice ese vídeo y al parecer va a funcionar así este vídeo es de un concurso nuevo si gente que te vas a poder ganar deja por ganar algo de esto que estás viendo son cinco ganadores de vavana y cinco ganadores del piloto linda cano ojo este piloto es el piloto del shell ojo con eso cómo vas a participar fácil y sencillo te vas a suscribir al canal si te gusta le vas a dar like al vídeo y si no te gusta le das dislike que eso también ayuda vas a dejar un comentario acerca de la actualización 6.9 lo que te quiera o sea lo que necesites expresar allí que te padecen esas armas nuevas cómo lo ves bueno o positivo bueno etcétera y vas a dejar tu idea y tu plataforma y qué premio vas a desear y que en los dos dejas robot y piloto y solamente que es uno dejas robot y que es el piloto dejas pilotos y allí tú dejas lo que deseas que yo luego si te selecciono pues ahí escojo tu idea y tu plataforma ojo tu idea tiene que estar totalmente claro cómo voy a seleccionar a los ganadores utilizo una aplicación al azar coloco el link del vídeo y me va dando los ganadores y si tú sale seleccionado yo te selecciono allí te coloco la información y se la envío pic sonic así que no hay chance de acomodar luego tu idea ojo con eso este concurso se acaba hoy mismo hoy mismo a medianoche ya se acabó ya seleccionó a los ganadores así que participa de inmediato no se te olvide dale like y suscribirte al canal te voy a dejar un plus te bajo un plus en el comentario fijado te voy a dar un enlace al un vídeo del canal de mi esposa para que vayas y participes también allí y bueno nada comentas allí acerca de ese vídeo y vas a tener chance chance de ser seleccionado así que ojo nos vemos en un próximo episodio se les quiere gracias por el apoyo ya somos 12 mil acá en esta comunidad y vamos a seguir creciendo bye bye